La Federación Médica Ecuatoriana advierte que denunciará ante la Fiscalía a las personas contagiadas por coronavirus que rompan el cerco epidemiológico. Su titular pedirá a la Asamblea que incluya nuevamente en el Código Orgánico Integral Penal la figura de delitos contra la salud pública que fue sacada en la última reforma a la normativa. Esto estaba considerado como delito en el Código Penal anterior, no lo digo yo, está en la ley que fue derogada en el año 2014 con la publicación del nuevo Código. Lamentablemente, y nos venimos a dar cuenta en plena emergencia, no existe ningún artículo similar en el Código Orgánico Integral Penal que proteja la salud pública del país. Sin embargo, haciendo la revisión exhaustiva del Código con nuestros asesores jurídicos, encontramos un artículo que podría aplicarse de manera similar a esta violación de orden de autoridad competente, que es el artículo 282. Es esta la figura legal que Federación Médica Ecuatoriana pretende denunciar en la Fiscalía en el caso de que se sepa nuevamente de otra persona que no está cumpliendo con el cerco epidemiológico o que viola los 15 días de aislamiento que recomienda el Ministerio de Salud.